Bueno, buen día dos, qué tema, muy muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar del atragantamiento, es un episodio dramático que puede ocurrir. Acá no pasó. Yo tuve oportunidad con mi madre. Tu mamá se atragantó. Con mi mamá se atragantó, sí. Pero pudo salir adelante. Sí, la saqué yo. La sacaste vos porque, bueno, sabía. Sabés que acá ocurrió, ¿no? Acá lo digo en serio. No, no sabía. Acá, bueno, hay un amigo, no lo quiero nombrar, Daniel París, alias Aria Rulo, que comí, viste que cuando terminamos, vos podés decir que es verdad, terminamos de cocinar, termina el programa y la gente viene a comer. Compartimos la comida con todos los compañeros. Así es, me incluyo. Todos despacitos, nadie quiere comer de más. Me incluyo. Si hay un plato así de carne, todos dicen, no, con esto lo voy a compartir. Yo no me voy a agarrar dos pedazos así enormes para comer más. Más o menos, más o menos. La circunstancia fue que se estaban tirando arriba de la comida a ver quién comía más. Sí. Sí, porque llegamos con hambre, ¿verdad? Dos y media, dos y pico. Y entonces Daniel se agarró un pedazote de carne grande, se lo engulló y ya tenía otro pedazo, porque dijo, ya tengo uno la boca y ya me aseguro el segundo. Y si te lo quedaba en la mano, a alguno se lo tiraba encima y se lo sacaba. Entonces, ahora te digo en serio esto, porque fue algo que hoy decimos... Comió rápido. Pero nos asustamos todos, hubo un silencio tremendo. Se atragantó, no le pasaba el pedazo de carne. Y por suerte, le mando un saludo a Ferchu Fernández, un chico que trabaja con nosotros, viste que en muchos lugares de trabajo se hacen los cursos de resucitación, etcétera, etcétera. Y dentro de esos cursos está el atragantamiento. Fernández había la maniobra porque, ¿qué pasa? Le empezó a cambiar el... Primero pensaban, todos pensábamos que estaba colombando. Estaba bromeando, ¿no? Le empezó a cambiar el color. Fernández agarró, yo creo que lo vas a contar vos, pero le hizo una maniobra. Hice una maniobra, sí. Largó lo que se había tratado, que era un pedazote de carne y bueno, y zafó. Pero si no se muere, esto es lo que te digo, ¿no? Bueno, eso es así. En general la carne es uno de los elementos con que más se atragantan las personas. Carne mal masticada, comida o en el medio de un apuro o en el medio de una discusión o comida sin prestar atención a lo que uno está haciendo. Sí, y esto es importante para todos, yo digo por una desgracia familiar cercana, denle bola al doctor hoy, se los digo así, porque esto es peligrosísimo con los nenes, ahí al pie de la parrilla, no cortarle la carne, darle un pedazo grande en un sanchito. 12 o 13 años es la de a pico de atragantamiento. Sí, pero hay chicos mucho más chiquitos. Y mucho más chiquitos, pero denle bola al doctor lo que hay que hacer, por favor. Sí, porque además los atragamientos, vamos a ver después, primero vamos a ver cuáles son los objetos con los que uno se puede atragantar. Ahora, acá tenemos, desde esta, ¿qué es lo que un chico no se puede poner en la boca? Nada. Un chico se puede llegar a poner en la boca cualquier cosa. Entonces podemos tener, las bolitas es de lo más común. Las bolitas, llaves. Puede ser llave, puede ser una pila de las más chiquitas, puede ser clips, puede ser juguetes, partes de juguetes, cualquiera de estos, puede ser monedas. Las monedas son algo tremendas. Puede ser también, pueden ser pastillas, los chicles también pueden ser, pueden ser los caramelos. Los que son cilindres, como bolitas, también son peligrosos. Cuando una persona se atraganta, si vamos a ver acá, la comida que tiene que venir por acá, y tiene que ir, acá tenemos estos dos conductos. Este va hacia la parte digestiva y ese va hacia los pulmones. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Se manda por acá. Ah, y tapa el conducto. Y queda, exactamente, queda trabado por donde pasa el aire. Entonces, esa puede ser una obstrucción parcial o puede ser una obstrucción total. Si es una obstrucción parcial, la persona todavía puede... ¿Respirar algo? Puede respirar, puede toser, puede llorar, puede gritar, puede emitir alguna palabra. Cuando la obstrucción es total, no se puede emitir absolutamente nada. Y entonces ahí aparece el signo universal del atragantamiento, que la gente se agarra acá y empieza a cambiar de color. ¿Hay muchas fuertes? ¿Hay estadísticas, Doc? No tenemos estadísticas en nuestro país, no se tienen, pero sí se saben que son, no son así una cosa, una epidemia como la neumonía, o una endemia que viene por momentos que viene como endemias, o alguna de las enfermedades que son fuertes que vienen, y uno dice, bueno, se murió tanta gente, no es una cosa como un infarto, pero es una cosa que puede pasar. Y lo que tiene de importante es hasta dónde uno lo puede llegar a resolver sin ser médico, o procurar resolverlo hasta que llegue la ambulancia. Entonces vamos a ver, pasa que la persona se atraganta, ya sea con un hueso de pollo o con un pedazo de carne mal masticada. Primero viene un susto tremendo, ¿no? Primero viene un susto, tiene que haber alguien que esté tranquilo. Mientras van arrimando una silla, porque yo quiero mostrar qué pasa cuando una persona está sola. Entonces lo primero que se hace es, se pone la persona un poco hacia adelante, se le comprime, se la tiene de acá. ¿En la base de las costillas? Sí, primero se la tiene. Y hoy en día se considera que lo que antes decían las abuelas hoy en día se usa, que es el golpe así, hacia el lado de arriba. Cinco golpes hacia el lado de arriba, teniéndolo del lado de acá. Si con eso no salió, entonces viene la... Normalmente ahí podría ser que escupa, salga el alimento que había... La segunda parte es la maniobra de Heimlich, que fue descrita por el doctor Heimlich en 1974, en el cual uno pone su mano no hábil, quiere decir la mano que no usas, la pones en la boca del estómago. Donde terminan las costillas. Donde termina el esternón y acá vienen las costillas, exactamente. Se pone así con el dedo pulgar hacia adentro y se toma fuertemente a la persona y se hace cinco, cinco compresiones, cinco compresiones fuertes y se va observando mientras la persona está consciente esto es lo que se hace. Si todavía no salió, se vuelve a intentar... La maniobra. Esta otra maniobra. Ah, la del golpe. La de los golpes, así. Es intercalar una y otra maniobra. Es intercalar una y otra maniobra. Hoy nos vamos a hablar de resucitación, eso lo vamos a hablar en otro momento. ¿Qué pasa? El golpe se hace acá. Vamos a verlo acá para que se vea bien. Entre los homóplatos. Se tiene así y se hace un poquito más inclinado, así. Hay algunos casos en que también se puede hacer, si la persona es más grande, se la apoya contra una pared y se hace la maniobra. Desde acá, desde abajo. Empujando. Mire que desayunó, hay mucho. Yo le digo que sigue, sigue. Va a quedar bañado. Va a dar resultados. Va a dar resultados. Va a dar resultados. Entonces, con mucha, se oprimen cinco veces, cinco veces acá. Me está dando con jana. Bueno, perdón. Bueno. ¿Qué pasa si es un chico? Si es un chico, lo que recomiendan los pediatras es, se toma al bebé, se lo toma así, boca abajo, se lo pone sobre la rodilla y se produce también el mismo mecanismo de dar los golpes hacia abajo. Mientras tanto, por supuesto, lo que hay que hacer es llamar a la ambulancia. Se llama urgente a la ambulancia para que venga. Hay algo que se tiende a hacer y está, según me dijeron, prohibido, que la primera reacción, cuando no sabes, nunca te viene. Meterle la mano adentro de la boca. Meter los dedos para buscar el alimento, generalmente lo empujás y lo trabas más. Generalmente va para eso. Lo último que habría que hacer es hacer eso. Sí abrir la boca cada tanto para ver si el alimento ha salido. Especialmente es el caso de un chico que puede no llegar a expulsarlo. Pero eso es lo que menos hay que hacer. Estas son las dos maniobras que hoy en día se consideran que son complementarias. El golpe en la espalda y la maniobra de Jaén Bich. Bueno, muy bien. Bueno, muy interesante, un tema serio y esperemos que aporte y que sirva. Esperemos que aporte. Bueno, muchas gracias, Doc. Buen fin de semana. Este fin de semana ya le digo, no, no, yo se lo voy a decir ahora, no va a llover, va a haber sol. Ahora le vamos a contar, vamos a un corte y volvemos. Muy bien. Dale, corte esto, es que mañana ya seguimos. Muy bien. Muy bien, Doc.